X-X-X-X-X X-X-X-X 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 X-X-X X-X-X-X X-X-X-X X-X-X X-X-X-X X-X-X 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 Y con veces emociones Quemita sin suelten pasado A ver Nunca sofrí, aunque soy, puja como yo te amo ¿Dónde voy a poner sentimiento o no? Son cosas de la vida que me cuidan a grado No importa si destino a sofrer, que sea de amor No desisto y no pide, si no pide, si no pide, si no pide, si no pide No pide como escapar de amor Guerra fría, que agonía, que un día fue rey, un sesgo de amor ¡Explica, sol! ¡Explica, sol! ¡Pará! ¡Suscríbete al canal!